Comenzamos con una historia de esas que da gusto contar, todo un homenaje a quienes trabajan en silencio en los sitios más complejos del país. En Altos de Cazucá, una de las barriadas más apartadas de Soacha, Cundinamarca, un gripo de soñadores le apostó a que los jóvenes nunca cayeran en las garras de la delincuencia y la drogadicción. Su única arma es una raqueta. Negaira Roa los visitó y nos presenta un monumento a la esperanza. Tenis de altura. Esta disciplina que por lo general se juega en las altas esferas de la élite social y es considerada por muchos como un deporte para ricos, por estos lados también lo hacen por lo alto, o mejor dicho, en lo alto, en Altos de Cazucá. El proyecto nace como una escuela, como una idea de generar mecanismos y factores integrales en los chicos para prevenir eso de las limpiezas sociales, la drogadicción, la delincuencia, con el factor diferencial de traer algo que para nosotros era para ricos, que solo se practica en donde hay canchas de gente que tiene plata. El proyecto de salvar la vida de niños y jóvenes que viven a este lado de Soacha a través del tenis. Niños como Brian que madrugan a estudiar, pero que en sus ratos libres son como jugosa presa a merced del pandillismo y la drogadicción. Cursa grado 11, a sus 18 años ahora sueña con ser policía y tenista, pero un año atrás... Yo andaba por malos pasos, pues acá en Cazucá es fácil caer en eso, porque pues no se ve algo bueno todos los días, o sea, casi siempre es malo. Y pues antes de llegar a la oportunidad, mi vida era todo un desastre, o sea, yo pues estaba en los vicios y eso. La oportunidad a la que se refiere es la que él y otros niños más en esta zona, víctima del conflicto armado, encontraron en el deporte. Oportunidad que Andrea Archila les trajo hace más de un año. Nosotros nacimos como una respuesta al momento histórico que estamos viviendo como país. Creemos que hay una necesidad de ayudar en la construcción de paz y creemos que el tenis es un gestor de oportunidades. Ella vio una tierra abonada para el arado perfecto que permitió sembrar la semilla en un suelo de plástico con forma de cancha construido con pelotas de tenis viejas y llantas de carro usadas. Tuvimos de hecho seis meses de un periodo de familiarización en la que ellos conocieran el deporte, se enamoraran de él y hoy en día son niños que aman el tenis. Piden la malla prestada, sacan las raquetas que nosotros con ayuda de muchas personas les hemos llevado y se dedican a eso. Pero el tenis trajo más de esa alcurnia que le caracteriza. Andrea abrió todo el abanico de oportunidades. Además del tenis nosotros les enseñamos inglés y formación integral, que es todo el tema de principios, valores, manejo de emociones, construcción del plan de vida. Somos 28 voluntarios, todos los sábados estamos acá con la mejor disposición, con la mejor energía para tratar de transmitirle nuestros conocimientos en las diferentes áreas. Deportistas de alto nivel, líderes capaces de convertirse en agentes de cambio para transformar su entorno. Multiplicadores de conocimiento que contribuyan con cerrar la dinámica de la violencia que conlleva a la pobreza. Ver el cambio de los chicos, ver que ahora hablan diferente, sueñan diferente. Recuerdo la primera vez que yo llegué a Kazuka, un niño me dijo, mi sueño es ser sicario. Ese era su sueño. Hoy en día es un niño que dice, yo quiero ser tenista y quiero ser abogado. Tengo más disciplina, pues me gusta un poco más el deporte porque no me gusta y pues que hago algo productivo los sueños de semana. A lo lejos más de uno observa en silencio. El tenis es bacano, yo no lo sé jugar pero yo que estoy viendo sé que es bacano. Más de uno se la mantiene en la casa sin hacer nada, encerrado o a veces se la mantienen afuera en la puerta, viendo como la gente echa bazuco, como se empieza a destruir. Eso no es vía para un niño de 7, 8 años que nacen acá porque ya los 15 ya solo piensan en robar, en tener un arma, en matar. Hay gente que está perdida cada día más en la bazuca por acá, pero yo solo prefiero dedicarme al rap y así salir adelante y ayudar a mi comunidad. No prefiero perderme en las drogas nada más, yo solo pienso en progresar y en progresar.